Y vamos ahora con la selección de los 5 mejores goles anotados hoy en la jornada rumbo a Sudáfrica 2010. Con el patrocinio de www.noticiasuno.com presentamos los 5 mejores. El número 5, lo que era una jugada de ataque de Uruguay, se convierte en una gran oportunidad de contragolpe para Brasil. El balón le queda a Robinho, prende la moto, abre por la izquierda para Kaká, hace la diagonal hacia adentro, se la entrega a Elano y aparece de atrás Luis Fabiano habilitado, soltando el potente remate para vencer al arquero. Era el 3-0 transitorio, el partido terminó 4-0. Choo Jong Park, de Corea del Sur, frente a Emiratos Árabes. Corea del Sur también clasificó al Mundial con esta victoria, 2 goles por 0. Mark Van Bommel, de Holanda, frente a la selección de Islandia. La selección naranja se impuso 2 por 1 como visitante y ya tiene el cupo asegurado al próximo Mundial de Sudáfrica 2010. Una gran definición de Van Bommel, no le pegó muy duro, pero colocadito a la base del poste no podía hacer nada el arquero. Matías Fernández, de la selección chilena, definiendo también una bonita jugada colectiva. Y este era el primero de los dos goles con los que el equipo de Marcelo Bielsa derrotó esta noche como visitantes a Paraguay. Y el mejor gol es un gran recurso individual de Wayne Rooney, de Inglaterra. Miren, de espaldas al arco da esa espectacular media chalaca y derrota al arquero de Kazajstán, que recibió hoy 4 goles de parte de la selección que dirige Fabio Capella.